Se inauguró el segundo torneo de microfútbol en el Parque Principal de Río Frío, organizado por la Alcaldía Municipal. Bueno, para la Secretaría de Salud, Recreación y Deporte, en cabeza de nuestro alcalde Pía, Francisco Mavier Álvarez, fue muy grato el día de ayer realizar la inauguración del segundo torneo Pía al Parque, el cual tiene el objetivo de que la familia, los niños, las niñas, los adolescentes y en general la comunidad de Río Frío tenga espacios de esparcimiento, de sana convivencia y de recreación en general. Tuvimos la oportunidad de contar con 16 equipos de la categoría libre y 8 de la categoría sub-17. En total, todos estos equipos se enfrentarán durante los días lunes, miércoles y viernes para de cada categoría sacar la representación o los campeones. Para esta oportunidad tenemos una premiación muy importante, con la cual queremos estimular el deporte y la recreación en el municipio. Para el campeón tendremos un premio en efectivo de un millón de pesos en ambas categorías. Para el subcampeón tenemos un premio en efectivo de 500 mil pesos. Para el tercer puesto, un premio en efectivo de 300 mil pesos. Y para un cuarto lugar, un premio en efectivo de 100 mil pesos. También se premiarán las vallas menos vencidas, con 50 mil pesos y premio sorpresa. El mejor goleador, también con 50 mil pesos y premio sorpresa. Así que la invitación es para que todos los riofrienses nos acompañen en las noches a este segundo torneo Pía al Parque. ¡Gracias!